Cochabamba asuma 80 casos positivos de COVID-19. El último caso se trata de un varón de 37 años de edad perteneciente al municipio del Cercado, según informaron desde el CEDES. Estos ya han sido prácticamente seguidos desde el inicio de la enfermedad, aislados en sus domicilios. Actualmente ya presentan toda la mejoría sintomática que habíamos buscado. Asimismo, se informó que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 25 para la jornada. Los últimos tres corresponden al municipio de Omereque. Es un caso aislado, tiene una sintomatología leve, pero ha sido captado también por la manifestación respiratoria que ha presentado. Aún se investigan los contactos del paciente, estamos viendo también la cadena de transmisión y el posible origen de la infección. El municipio que registra la mayor cantidad de casos confirmados sigue siendo el Cercado, con 32 positivos. Al momento se descartaron 1.007 casos en todo el departamento y se tiene 10 sospechosos.